Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos y todas ustedes, amigos y amigas, te doy la bienvenida a este canal, ICTELC de moda. Fíjate que hoy ando aquí en la plaza Isasaga 151, en esta tienda que se llama Beauty Hollywood, tienda de artículos importados, que vende pues ropa, maquillaje, vende también papelería, vende artículos de cocina y entre otras novedades más. Estas son unas lavadoras, mini lavadoras, parecidas a las normales, a las grandes. Su capacidad es de 2.5 kilogramos, esta primera dice que tiene un precio de $1,259, si te llevas tres, te la dejan en $1,099 cada una, y si te llevas la docena en $899 pesos. Esta otra capacidad igual de 2.5, tienen el mismo precio, cambian pues en los colores, porque la primera es color negro, la otra es en azul, y esta pues también en color negro. Mira esta otra que tiene lavadora y secadora, que tiene su capacidad de 3 kilogramos, pues son lavadoras pero mini, digo yo, para un departamento yo creo muy chiquito, o para ahorrar espacio. Y así están los precios. Esta es otra, capacidad de 4 kilos. Yo creo que también ahorran mucha agua. Una pieza $1,859, tres piezas $1,659, y si te llevas por docena te las dejarían a $1,299 pesos. Mira todas estas. Esta tiene una capacidad de 6 kilogramos. Entonces una pieza en $2,099, tres piezas en $1,899, y 12 piezas que darían en $1,559 cada una. Tienen, son muy prácticas, están, tienen un tamaño, pues bien, no son estorbosas. Ocupan, yo creo que en un departamento, pues un espacio mínimo. Aquí hay otra, un poquito más grande. Mira para cerca. Esta tienda Beauty Hollywood está ubicada en la plaza Isasaga 151. Está en el tercer piso, en el local I, del 364 al 379. Esta tienda tiene un horario de 11.30 de la mañana a 5.45 de la tarde, de lunes a sábado. Y el domingo es, su horario de trabajo es de 12 del día a 5.45 de la tarde. Esta tienda, como te digo, que vende maquillaje, tiene varios estuches de sombras. Y mira, este que es de 12 colores, tiene un costo de $58 pesos de una pieza y por paquete a $48 pesos te la dijan. Aquí hay variedad de las sombras, si a ti te gusta el maquillaje o te gusta a ti maquillarte, aquí encuentras gran variedad y extenso surtido también en las paletas de maquillaje. Hay muchos colores, hay de diferentes tamaños, hay, pues sí, estuches que traen 12 colores, estuches que traen 15 colores, estuches que traen 32 sombras o también así las de 35 sombras. Aquí encuentras variedad y también encuentras precio y te dan precio de una pieza y precio también por paquete, que el paquete trae 12 piezas. En esta tienda también te venden estuches de pestañas, si tú andas buscando también pestañas, aquí también las puedes encontrar en esta tienda. Pues hay variedad en esta tienda, también aquí venden como este aparato para hacer ejercicio, es la ruedita o la llantita para hacer ejercicio. Y de una pieza te la dan en 130. También te venden este equipo de spa que es para limpiar y masajear el cuerpo, pues aquí hay bastante variedad en artículos importados. Pues yo te agradezco por ver el video, suscríbete a este canal, Aicitel de Moda. Hasta luego, que estés muy bien.